Lo que tenemos que buscar es que los estándares de seguridad nuestros sean lo más alto posible. Así que si hay falencias hay que corregirlas y si hay cosas que están bien siempre hay que mejorarlas. Esto es una cuestión que es muy dinámico y hay que estar permanentemente capacitándose, permanentemente capacitando y permanentemente desarrollando estudios para que la gestión de riesgo trate de minimizarse lo máximo posible. A ver, ha cambiado una cosa en la provincia. El sonda no es algo que se inventó ayer. El granizo tampoco empezó ayer a caer. Esto es algo viejo. Hoy en día ya lo hemos visto en las últimas tormentas. Lleve mucho, cae granizo y a veces cae más de lo que se calcula o lo que están prediciendo los modelos matemáticos meteorológicos. Y los planes que tenemos efectivamente es tomar una nueva línea de gestión de riesgo de la provincia y desarrollarlo. Esto no es una cosa que se hace de un día para el otro y va a llevar tiempo, va a llevar años. Lo que queremos es copiar de los ejemplos que tenemos de las grandes catástrofes que han habido en otros lugares y de países que los han sufrido y han sufrido los efectos postraumáticos de los grandes terremotos, como por ejemplo en Chile. Se ha creado un centro único de información meteorológica que estamos tratando de que los cuatro grandes centros proveedores de información meteorológica funcionen simultáneamente y sean ellos los que generen las alertas meteorológicas para que Defensa Civil las ponga en práctica. Son cuatro oficinas distintas que han estado haciendo los mismos estudios y lo que se ha tratado a través de la ley es para que se concentre una sola información y sea una sola información la que llega como información valedera, digamos. Vamos, boludo. Y vamos a cambiar de tema para...